... ... ... ... ya me sentí bien aunque no lo creas Ahí anda, ¿no? No, me deje Otra vez, chucho A las seis de la tarde ¿Y no acaba, anda? No Ah, no, que es muy fuerte Me va a decir, puto No, me va a decir, puto No, me va a decir, puto No, me va a decir, puto